Muy buenas tardes, bienvenidos a la entrevista del día, bienvenidos a este espacio de Tertulia con un invitado porque así lo vamos a hacer con Javier Poladura en el día de hoy. Un joven lanzaroteño que tiene una larga historia detrás en referencia al mundo del golf. En su día de hecho perteneció al equipo nacional nada más y nada menos cuando tenía aproximadamente 21 años, hoy un poco más mayor y con más veteranía y experiencia. Nos va a contar pues qué supuso o cómo ha sido su carrera deportiva aquí en la isla de Lanzarote, sus inicios hace ya 23 años en una disciplina deportiva que ha ido en aumento y también le vamos a preguntar un poco por la situación a día de hoy en Lanzarote de ese destino turístico golfístico que por lo menos se quiere implantar en la isla y que veremos si es capaz de desarrollarse de cara a un futuro y sobre todo qué cosas se pueden mejorar porque Javier tiene algunas ideas interesantes que podremos escuchar. Y además de eso nos va a hablar de dos jóvenes talentos que están sobresaliendo y de hecho uno de ellos competirá próximamente en el campeonato del mundo con 10 añitos. Todo ello con nuestro invitado al cual paso a presentar Javier de Poladura. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a esta entrevista del día, un espacio, no es una entrevista como tal, va a ser un diálogo entre tú y yo. Y lo primero de todo, comentaos un poquito tu historia, estuviste en el equipo nacional, en la selección española, para entendernos, de golf con 20-21 añitos. Coméntanos cómo fue, ahora te voy a preguntar un poco por el inicio de tu carrera deportiva, pero cómo fueron esos años, vamos a decir, en la élite del golf nacional. Pues muy bonito, la verdad que se puede decir. Todo un premio al trabajo de muchos años, de mucho esfuerzo y bueno, siempre esperaba esa llamada de la selección y bueno, cuando surgió, porque también había tenido un gran año en 2013, pues oye, pues un orgullo, un orgullo presentar a España. Había representado a Canarias muchísimos años y me tocaba representar a España y la verdad que un orgullo. Vale, vamos a ir avanzando, Javi, si te parece bien, desde los inicios, en una disciplina deportiva minoritaria, desconocida para muchos. De hecho, yo te comentaba fuera de cámaras que no tengo muchas nociones de golf, creo que como casi todo el mundo. Así que vamos a intentar hacer una entrevista sencilla para que también la gente de la casa lo pueda entender, cómo se confeccionan las competiciones, cómo puede ir uno ascendiendo en el ranking, etcétera, etcétera. ¿Cómo empezaste a jugar a golf? ¿Dónde y más o menos con qué edad? ¿Qué recuerdos tienes de infancia? Bueno, empecé más o menos a los 7 años en Costa Teguise Golf y bueno, un cursito de verano con niños y campamento. Oye, pues mis padres estaban siempre buscando a qué deporte apuntarme y de repente vieron que el golf se me daba bien y decidimos apostar por él. Incluso a mí me encantaba, pasaba días, horas todo el día allí en el campo de golf y era como vivir en un oasis aquí en Lanzarote realmente, porque como es todo verde y con todas las palmeras, pues para mí era diferente y lo disfrutaba muchísimo. De hecho, en esa edad, yo siempre me he preguntado, Javi, en esa edad infantil, ¿suele atraer el golf a los crios? Porque bueno, quizás no sea el deporte más movido, igual el fútbol, el baloncesto, el balonmano, por aquello del movimiento de los pequeñajos es más fácil que les guste. ¿El golf cuesta un poco más o tú, por ejemplo, desde pequeños sí que tuviste claro que te gusta el golf? Yo es que lo tuve muy claro. Sí, pero sí que es verdad que cuesta. Cuesta porque es un deporte individual, muy quieto, con muchas pautas. Es un deporte que es muy interesante para todos los niños porque se aprenden muchos valores, sobre todo de respeto, de normas, de etiqueta, de saber estar. O sea, es un deporte que imprenta unos valores interesantes. Entonces, sí que es verdad que cuesta. Y bueno, se ha trabajado mucho también la formación nacional, los entrenadores nacionales y todos los equipos de formación han trabajado mucho en ello y se están implantando muchos juegos para que sea más dinámico, mucho también entretenimiento en general, siempre con las bases del golf. Entonces, eso está enganchando cada vez más a los niños. Acercar un poco también a la sociedad, vamos a decir, común. De hecho, luego hablaremos de varias iniciativas que tienen algo de golf pero tienen una parte lúdica incluso más importante para la gente que no tenga grandes conocimientos. En esa época, seis o siete añitos aquí en Lanzarote, Costa de Guise, solo había un campo. No estaba todavía el campo de Puerto del Carmen, Lanzarote Golf. ¿Había muchos niños que practicasen golf o eras prácticamente el único en tu especie? Había, éramos un grupito de seis o siete que nos apañábamos, sí, éramos pocos y bueno, sí que es verdad que poco a poco fue creciendo, pero sí, no era fácil. También, al haber pocos niños, pues torneos de niños eran pocos y finalmente, pues oye, con el paso del tiempo y yendo también a Gran Canaria y Tenerife jugando, pues al final vas creciendo, ¿no? Claro, y entiendo que para ir evolucionando, tú empiezas a entrenar en Costa de Guise, tienes que salir fuera. No sé si te ibas a Gran Canaria, competías en campeonatos autonómicos, ¿cómo fue un poco ese desarrollo de tu carrera hasta que ya fuiste a Gran Canaria? Sí, una vez adquieres un poco lo que es el Handicap y empiezas a tomar resultados positivos, ya empiezas a decir, oye, pues mira, ya mis padres me dijeron, vamos a Gran Canaria a Tenerife, a los tornos de la federación, que al final son los que te dan luego acceso a ir a los campeonatos de España, entonces era como el siguiente paso y ahí fuimos y... Y se dio bien. Y se dio bien. Y del, vamos a decir, del salto autonómico, pasaste a campeonatos nacionales. No sé, ¿con qué edad diste ya el salto a esas competiciones de carácter más...? Pues mi primer campeonato de España fue con 14 años. ¿Con 14 años? Sí. Con 14 años y a partir de ahí ya todos los años hasta... Y el nivel en comparación con todo, porque entiendo que en esos campeonatos de España estarían, vamos a decir, en función a la edad, los mejores de cada rango de edad. O sea, cuando empezaste a competir a nivel nacional y saliste de Canarias, ¿cuál fue el nivel que te encontraste? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Era un nivel alto? ¿Peor del que pensabas? ¿Mejor? No. Yo creo que, sinceramente, sentía un nivel... O sea, me sentía en ese nivel, a nivel nacional. Sí que es verdad que yo, pues, al estar en Costa de Iguice, que es un campo que es muy exigente, es uno de los más difíciles de España, pues también es verdad que te ayudaba a afrontar otros campos a nivel nacional y eso se notaba. Se notaba en mi juego y, bueno, realmente todos los chavales que están aquí lo notan. Cada vez que van a competir fuera siempre rinden mejor de su nivel. He rescatado una serie de fotografías, Javi, jugando, algunas de hace años, creo, por lo menos a nivel físico. Sí que ahora se te ve más jovencito. Si te parece, las vamos a ir viendo y las vamos comentando. Si recuerdas en qué momento fue o qué competición fue o incluso en qué campo, ¿no? Estábamos viendo, mira, ahí te vemos en imágenes. No sé si recuerdas esa foto. ¿Dónde es? Este es el campo de prácticas de Costa de Iguice. Vine aquí el mes de febrero de 2019 a prepararme para ir luego a competir a Tailandia. En Madrid hacía muchísimo frío y me esperaba en Tailandia unas temperaturas de 40 grados y dije, pues mira, vuelvo, voy a mi isla a entrenar y a prepararme. Lo más parecido a Tailandia que te podías encontrar cercano de España era Lanzarote. Porque me comentabas que también estuviste en competiciones de córter internacional, ¿no? Bueno, ahí también te vemos en imágenes. No sé si recuerdas. Este es un campeonato de España de pareja con mi compañero Luis Hernández, que es de Las Palmas, y ahora está viviendo en Estados Unidos, precisamente trabajando en un campo. ¿Te dedicamos a golf? Sí. Qué bueno. ¿Y recuerdas dónde es el campo? Es en Las Palmeras Golf, en Gran Canaria. Y está bien verdito este especie. Sí. Me comentabas, Javier, que estuviste en competiciones internacionales. Estuviste en Tailandia y también en Estados Unidos, me parece. En Argentina. En Argentina. En Argentina, sí. ¿Y esos qué eran? ¿Campeonatos internacionales, campeonatos mundiales? Bueno, el campeonato de Argentina es como un campeonato a nivel mundial, ¿vale? Fui con la selección española y sí que a nivel amateur. Y bueno, fue una experiencia increíble, increíble. No ganamos. Ganó, de hecho, Argentina. Ganó en su casa. Sí. Pero fue una experiencia, me llevo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos de allí. Vale. Si te parece, Javi, también sería interesante, para aquel que no tenga ni idea de golf, antes fuera de cámara hicimos una pequeña compartida con el fútbol, ¿no? Que el fútbol seguramente sea mucho más conocido por la gran mayoría. Sí. Hay diferentes divisiones, ¿no? Como la primera división de fútbol, la segunda, antigua segunda B. Bueno, hay diferentes categorías. ¿Cómo se confeccionan las competiciones? ¿Cómo puedes subir o bajar de categoría? Porque hay un factor, vamos a decir, curioso, que es que ya no es tanto los puntos que consigas, sino el dinero que ganes. Sí. El baremo, ¿no? Para poder subir o bajar de categoría. ¿Cómo se confeccionan las divisiones? Bueno, son circuitos que hay en cada división y van funcionando un ranking. El ranking es el dinero que vas sumando en los torneos. ¿No tanto la posición? No. Realmente, según la posición que quedas, te llevas X dinero. Entonces, realmente, si has ganado, te has llevado más dinero y estás por delante del ranking. Sí, pero ahí está el ranking que, por ejemplo, una persona que gane tres pruebas, que se lleve X dinero, está en desventaja con otra que compita en ocho pruebas. Exacto. Que igual haya quedado cuarto, quinto y tercero, que, vamos a decir, son peores clasificaciones, pero igual si compiten más, ganan más dinero, con lo cual tiene más suficiencia de subir. Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que hay una norma, que si ganas tres torneos, asciendes directamente. Ah, vale. Justo como has dicho lo de los tres torneos, las tres victorias te dan acceso directo. O sea, puedes jugar tres torneos y ganar, y te dan directamente. Ya pasas a jugar el siguiente circuito. Pero eso es una norma que tienen entre ellos, porque tres victorias son difíciles de conseguir. Vale, y hablamos también de, vamos a decir, de la bolsa de premios, de las diferentes categorías, ¿no?, que seguramente sea un, como casi todos los deportes seguramente, pero igual el golf se nota un poco más, es una estructura piramidal, es decir, arriba es donde están las bolsas grandes de dinero, los grandes premios, y luego vas bajando y los saltos son bastante exagerados. Comenta un poco, más o menos, unos premios medios, que dependerá de cada torneo, pero en primera división, por ejemplo, ¿de qué bolsa de premios estamos hablando? Primera división, que es el European Tour a nivel de Europa, pues estamos hablando de bolsas de premios de ocho millones de euros a dos millones. Vale. El torneo menor, dos millones de euros. Vale, entonces estamos hablando ya de, bueno, digamos, un buen dinero. La segunda división, que no sé cómo es el nombre, me lo dijiste. Challenge Tour. Challenge Tour. En Challenge Tour ya... 400.000. Bajamos a una bajada sustancial. Sí. Pero ahí ya el nivel ya también es muy alto. Muy, muy alto. Muy alto. Muy alto. Y se está incrementando cada vez más la competencia. De hecho, ¿tú llegaste a competir en esa segunda división? Jugué algunas pruebas de esta división y, bueno, al final, el nivel con la tercera, sí, se nota, pero estamos ahí. O sea, la tercera, la segunda, al final es cuestión de suerte, de que hayas tenido un buen año, de que te haya cuadrado tres torneos y se nota, pero no es tanto el salto como... O sea, hay más saltos de segunda a primera que de tercera a segunda, por así decirlo. Sí, 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 sí. En primera estamos hablando de profesionales cien por cien. En segunda hay un mix. ¿Hay algunos que no sean profesionales en segunda división? No, no, bueno, ahí no, son todos profesionales. Todos profesionales. En tercera sí que... En tercera sí que hay amateurs, jóvenes promesas amateurs que todavía no han dado el paso a profesional, que suelen competir. De hecho, este año ha ganado un canario en una prueba, un gran canario, José Antonio Sintes, y está luchando por acceder a la segunda división como amateur. Vale, y me comentabas que los premios en tercera más o menos pueden ser cuarenta mil euros. Cuarenta mil euros. Entre todos, sí, la bolsa de premios. Entre todos, sí, la bolsa de premios. Que son unos ciento cincuenta, ¿no?, competidores más o menos. Sí. Y de los cuales cobran... Cuarenta pasan en el corte cada prueba. Es que a la gente le genera mucha curiosidad, a mí también, el dinero, ¿no? Sí, sí. Con lo cual entiendo que si ya te conviertes en profesional de primera división o incluso de segunda, puedes vivir, si eres bueno, relativamente bien. Sí. En tercera ya es complicado porque, claro, todos los viajes, etcétera, etcétera, los tienes que costear a través de patrocinadores. ¿Cómo funciona un poco el tema de patrocinadores? ¿Es fácil conseguir un patrocinador que te impulse, que te pague la inscripción de un torneo, billetes, comidas, estancias? Yo creo que no es fácil porque también es verdad que la tercera división no te da esa repercusión que te puede dar la primera o la segunda porque no hay televisión. Pero, bueno, al final es que apuesten por ti. O sea, ya eso es un poco lo que te busca. Es una inversión. Lo que te encuentres, lo que seas capaz de encontrar, ¿no? Exacto, es una inversión. Al final, el que está compitiendo en tercera división es que quiere llegar a segunda y a primera. O sea, no se va a quedar ahí. Entonces, realmente, el patrocinador apuesta porque cree que ese jugador va a seguir creciendo. Entonces, eso. ¿Y en estas categorías hay un límite mínimo de edad? Es decir, ¿un chaval de diez años podría llegar a competir? ¿O tienes que ser mayor de edad? No está muy… Por ejemplo, el chiquito este, Máximo Amoni. Máximo Amoni. El que lo entrenas, ahora quiero que me hables de él. Tiene diez años. ¿Él podría llegar a competir con adultos? Al ritmo que… Bueno, ya lo hace aquí a nivel Lanzarote y sí, sí puede competir a nivel adultos, pero amateur. Como profesional no. Pero vamos, al ritmo que va de rápido pronto lo veremos. Pronto, ¿no? ¿Y cuál es la de corte? O a partir de trece, catorce años se puede ver ya un… ¿Te puedo contar una anécdota? Por ejemplo, en el fútbol, si tú eres un cadete y tienes quince años y eres buenísimo, puedes jugar en primera división. Si algún entrenador te pone… Lo normal es que no, porque en el caso del fútbol, el desarrollo físico, con quince años lo normal es que no te permita competir con hombres. En el golf, como es menos importante el físico, ¿se podría dar esa circunstancia? Que un niño de trece años compitiese. No es importante, pero un niño no puede pegar la distancia que pega un adulto. Entonces, te voy a contar una anécdota que pasó hace muchísimos años. Se clasificó un jugador chino de catorce años al máster de Augusta. ¿De catorce años? Sí. Y compitió en Augusta y pasó el corte. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. En un fuera de serie. En un fuera de serie, pero con catorce años, curioso. Pero normalmente a partir de los 16, 17 y casos muy excepcionales. Vale. Venga, enlazamos con dos chiquitos que me hablaste de ellos, creo que a los cuales entrenas, a ambos. Isaac Puerto y Máximo Amoni. Máximo Amoni tiene diez años, Isaac es un poquito más mayor. Comenta un poco, porque creo que uno de ellos va a competir en el Campeonato del Mundo, el año que viene. Sí, es el caso de Máximo Amoni, que lleva una proyección espectacular. Además, es un jugador que no tiene techo, que es muy exigente con sus resultados y con sus objetivos y con sus entrenamientos y que lo está haciendo francamente bien. Se ha clasificado a través de las pruebas locales de US Kids, que ha competido en Cataluña. Y bueno, este mes de agosto irá a Estados Unidos al mundial. Este mismo 2024, en agosto. En agosto. ¿Dónde es el mundial? ¿Estados Unidos dónde? En Estados Unidos, en Pine House, en el campo de Pine House. Y en el caso de Isaac Puerto, es un poquito más mayor, ¿no? Sí, Isaac tiene diecisiete años y bueno, lleva destacando desde hace ya bastantes, a nivel Canarias. Y bueno, ahora está bastante compitiendo a nivel nacional, bastantes pruebas. Y bueno, hasta hace un par de semanas compitió con el equipo de Canarias en el Campeonato de España y ganó al Campeón de España su partido. Es bueno. O sea, que está teniendo una proyección también muy buena y bueno, con su sueño de ser profesional y también de obtener una beca en Estados Unidos ahora, antes de cuando termine sus estudios de bachillerato. Y bueno. Y en el caso de Máximo, Javi, tienes, vas a decir, tú que tienes más conocimiento, yo no podría opinar, yo veo a uno jugar a golf de diez años, veo a dos, uno muy bueno y uno muy malo y me parecerían seguramente iguales o parecidos. En el caso de Máximo, ¿le ves algo diferenciador por tu experiencia? Dices, oye, pues este chico seguramente no tenga un nivel normal para la edad que tiene. Yo creo que tiene una mentalidad fuera de lo común para la edad que tiene, ¿no? Ahora mismo, entonces eso le hace destacar. Es muy competitivo y pero también con las cosas muy claras, es muy maduro y eso es lo que le está haciendo destacar y bueno, que siga esta proyección y esta idea porque vamos. Oye, ¿y cuánto ha entrenado un chaval de estas edades tan pequeñito? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuántas horas se entrena? ¿Cuántos días, por ejemplo? Uf. Bastante. Realmente, bueno, compagina con el colegio, obviamente, pero está todos los días entrenando. Tres, cuatro horas diarias. Todos los días. Tienes de semana que juega sus torneos y sus hoyos. Estaba todo el día. En tu caso, cuando era jovencito, cuando estás entrenado, ¿también era parecido? Estaba todo el día. Todo el día. Sí, sí. O sea, colegio y campo de gol, ¿cuántas horas al día? Yo salía del colegio, me iba al campo hasta que era de noche y luego ya estudiaba. Estudiabas en el mismo campo. Vale, te voy a hacer, porque tenemos ya poco tiempo, Javi, la verdad que está muy interesante y hablaría mucho más, pero quería comentarte varios temas. Uno, me comentas un poco a nivel nacional y seguramente internacional, la apertura del golf, ¿no? Que es un deporte, vamos a decir, o que siempre se considera un poco elitista. Y hay ciertas actuaciones que no son solo golf, sino que permiten, pues bueno, gente como yo, que no tiene ni idea de golf, que vaya un día a pasar una buena jornada. En la Zadote no existe. Creo que se está intentando implantar en Canarias y es una especie de combinar cenas con cervezas, con golf. Cuéntame un poquito, ahora me de… Sí, el golf está dando un giro en los últimos años, un movimiento de… Vamos a hablar de apertura, sí, exacto, de apertura, de open mind, ¿no? Y bueno, sí, se están implantando campos de prácticas en muchos países, incluso ya en Madrid, y también hay proyectos más grandes. Se trata de, oye, campos de prácticas, grupos de amigos, vamos a dar bolas, a tomar una cervecita con música en directo y a disfrutar y a cenar. Entonces, son como boleras, ¿no? Efectivamente, como boleras, ¿no? Y luego hay otro tipo de modalidad deportiva que lo que buscas son campos más pequeños. Igual la gente, pues para jugar 18 años tienes que tener tiempo también. Sí. Tardas mucho… El pitch and pad. El pitch and pad. El pitch and pad ha sido un éxito, lleva ya implantado bastantes años, pero está siendo un éxito porque al final… ¿En Canarias existe? Sí, sí, sí. Además, Canarias es una de las comunidades más potentes en pitch and pad. Siempre ganan los campeonatos de España. El campeón de España y creo que de Europa actual es de aquí, de Canarias. Y aquí en Lanzarote, desgraciadamente no tenemos pitch and pad de momento. Pero bueno, que es un… ha impulsado mucho el golf porque una de las problemáticas que tenía es que se tarda mucho tiempo, mucho tiempo al jugar. Una ronda de 18 hoyos, pues son… de campos grandes son 4 o 5 horas. Y mucha gente pues no tiene tiempo, trabaja… y es un escape. Porque una vuelta de pitch and pad la puedes hacer una hora perfectamente. Son hoyos más reducidos de distancia, ¿no? Sí, sí. Para que nos hagamos una idea, un campo de golf normal tiene una media de 300 metros cada hoyo y un pitch and pad de 60. Entonces reduce mucho el tiempo, también se abre a gente que acaba de empezar y puede enseguida practicar en el pitch and pad, conocer un poco cómo funciona el golf. Y para los niños, bueno, son todo ventajas y está teniendo mucho éxito. En las palmas de Gran Canaria tiene uno de los mejores pitch and pad de España. Y ya la última, Javi, antes de despedirte, hablábamos un poco del número de licencias que hay aquí en Lanzarote, aproximadamente 500, me comentas. Es un volumen yo diría que bastante aceptable, ¿no? Para una isla como en Lanzarote. Y te quería preguntar un poco por la situación de los campos, qué se puede mejorar y sobre todo si consideras que es importante, o por lo menos así lo tengo entendido y llevo escuchándolo muchos años, pero es verdad que no he visto todavía ningún proyecto en firme, de instaurar un tercer campo en Lanzarote para que se convierta finalmente en un destino atractivo para el golfista, porque me comentabas que el golfista quiere viajar y conocer varios campos. Coméntame cómo ves la situación, qué se puede mejorar y cómo ves la implantación de ese tercer campo, si sería interesante o no. Bueno, la situación de los dos campos que ya tienen bastante tiempo, llevan bastante tiempo abiertos, pues es mejorable, el mantenimiento de los dos tiene que mejorar aún. Sí que es verdad que ha habido este último año unas mejoras en ambos campos, pero tiene que mejorar porque estamos por detrás de islas como Gran Canaria y Tenedife. Y vamos a decir que ahora mismo Canarias es el mejor destino de golf de invierno de Europa. Entonces hay que ponerse las pilas en eso porque tenemos un potencial enorme, tenemos un clima fantástico y se mueren en Europa por venir a jugar. Y ha crecido muchísimo el golf en los últimos años y se está notando muchísimo en esos números de crecimiento que está teniendo. Y tercer campo, ¿es importante, es necesario, no tanto? Sería muy importante, muy importante y sé que había proyectos en Playa Blanca. En Playa Blanca, había unos terrenos en Sudía, no sé qué quedó eso. Sí, en un momento paralizado, pero sería interesante. El crecimiento que está teniendo Playa Blanca está siendo brutal y un campo de golf sería ideal. A ver, es importante y ahora que se habla mucho de la masificación de la isla, de que se están haciendo muchos hoteles, pues yo creo que hay que potenciar más el ocio y la oferta que puede tener Lanzarote que hacer igual más hoteles. Entonces, además que el turista de golf está demostrado, es un turista de calidad, que apuesta por la gastronomía, que apuesta por la cultura, que se dedica a visitar la isla y se ve en Gran Canaria y Tenerife. Sería muy interesante, es necesario para poder competir. ¿Cómo está Gran Canaria y Tenerife? Un poco por alto también, en cuanto a golf, campos, instalaciones. Gran Canaria tiene cinco campos de golf, Tenerife tiene seis y están a tope. A tope. A tope. Don Javier, pues un placer tenerle en la entrevista del día. Igualmente. Me gusta mucho tu testimonio y seguiremos la pista, a ti también, pero tú ya tienes menos futuro que Máximo Amoni e Isaac Prieto, que le seguiremos. Oye, la verdad que en agosto, pues ese campeonato del mundo, veremos a ver qué consigue el Lanzarote. Como siempre digo, hay muchos chicos jóvenes, a veces de deportes menos conocidos, que tienen logros o participaciones como esta interesantes de contar. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Y a todos ustedes les espero mañana, no, mañana es viernes, mañana hay entrevista del día, volveremos el lunes, volverá ya mi compañero Andrés Martinón, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Y yo me despido, mañana en el informativo, nos vemos en la Cero Televisión, que pasen muy buena tarde. Y yo me despido, mañana en el informativo, nos vemos en el informativo, nos vemos en el informativo, Vamos a ver. Gracias.